¡Suscríbete al canal! Se le da la alerta por el tifón Mangut, de categoría 5 STM que causa efectos tan devastadores como los de Ayan, que causó 6.300 muertos, un millar de desaparecidos y 16 millones de damnificados en 2013. El país una instalación artística emula un cachalote en Madrid-Rio Gualé, que recrea a una ballena varada. Es una obra del colectivo Captain Bomber que pretende concienciar sobre los problemas ambientales del mundo. El país un cancelar 0-0-0-50. Configuración desactivado HDHQSD. Lo muere el rapero Mac Miller a los 26 años. Muere el rapero Mac Miller a los 26 años. El país, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente. Colau indigna a la Universidad de Barcelona y pide disculpas. El país, una 39. Filipinas eleva la alerta por el tifón Mangut. De categoría 5. El país, una 33. Una instalación artística emula un cachalote en Madrid-Rio. El país 0-35. El autor de una tesis decide si se hace pública o no. El país 4-16. Una tromba de agua convierte las calles de Ronda en cataratas. El país 0-52. La universidad denuncia el borrado de 5.400 emails de la cuenta del Instituto del Caso Máster. El país 1-29. Sánchez publica su tesis después de someterla a los programas de detección de plagios. El país 1-19. El gobernador Cuomo va a placa en la revuelta progresista de Kim Janickson. El país 0-44. Una serie de explosiones de gases at. El pánico embosta en el país 0-59. La parodia de los Nobel Premio a un médico japonés que se hizo una colonoscopia. Asimismo, el país 1-17. Javier Bardem, dirigir una película me parece extenuante. El país 1-38. El triunfo de Netflix. Fuerza la renovación de los festivales de cine. El país 1-39. Todos lo saben. La película española de un persa. El país 4-46. La última reinvención de Paulina Rubio. El país 3-20. El negocio de jugar con fuego. El país 1-22. Másteres del absurdo. El país 1-22. Siguiente muere el rapero Mac Miller a los 26 años. Video del país casi una semana después del lamentable. Se ha revelado que llevaba varias horas sin vida cuando la policía lo encontró en su casa en San Fernando Valley, en Los Ángeles. Los primeras versiones apuntaban a que se trató de una sobredosis. Sin embargo, todavía no se ha confirmado que el exnovio de Ariana Grande tuviera alguna sustancia en la sangre cuando murió. Según la última investigación del portal TMZ, una noche antes de morir, Miller tuvo una pequeña fiesta en su casa. Asimismo, el medio asegura que los paramédicos que atendieron la llamada al 911 dictaminaron que el cantante sufrió un paro cardíaco. Por el momento, su familia ha pedido respeto y se ha mantenido hermética respecto a las causas de la muerte, pues están a la espera del informe toxicológico. En medio de la tragedia, ha salido un dato alarmante. De acuerdo con el mismo portal de noticias, alguien habría limpiado la casa de Mac antes de que llegara la policía. De hecho, esta teoría concuerda con la información de las autoridades, quienes aseguraron que en la casa no encontraron grandes cantidades de drogas o alcohol. Mac tuvo problemas con las drogas desde los 15 años de edad e incluso, él mismo, manifestó en varias ocasiones que se encontraba en una constante lucha contra sus adicciones. Por ahora, deberemos esperar a que familia o las autoridades revelen qué fue lo que pasó realmente esa mañana en la casa del intérprete de Mi Favorite Part. Más noticias en MSN Mac Miller, el rapero enamorado de Ariana Grande, Galería. Más noticias en dománico.